Bueno, la verdad que desde que empezó el torneo está el tema del invito, del invito fue algo que el profe hoy la verdad nos lo dijo en la charla de que nos olvidáramos del invito y que saliéramos al campo a ganar el partido sin importar de que si perdíamos el invito o no lo perdíamos, que saliéramos al campo a tratar de ganar y bueno yo creo que eso fue lo que hizo el equipo hoy, salir al campo a hacer un partido inteligente y poder aprovechar las ocasiones que subiéramos. Ahora 39 partidos sin perder, no es poco. Sí, la verdad que no es poco, creo que a nivel mundial hoy día es difícil que un equipo pase tantos partidos sin poder perder, pero bueno sabemos también de que hemos hecho cosas importantes, nos preparamos cada entrenamiento para poder dejar todo en el campo, para poder conseguir los resultados y bueno creo que poco a poco van llegando. Gracias.